El programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy abordando el tema de los diálogos con el ELN, diálogos que están todavía en proceso de iniciarse y que como les decíamos desde el principio por algunos altibajos y por algunas exigencias que se ha hecho por parte y parte, pues no han podido comenzar. Lo ideal es que se llegue a esos diálogos y que se logre también avanzar para que además el país salga de esta expectativa en la que está, no solo con los diálogos con las FARC, sino también ahora con lo que pueda ocurrir con los diálogos con el ELN. Antes de ir a comerciales, Gerardo, estábamos analizando qué tanto impacto, qué tanto puede afectar los diálogos con el ELN, la situación que está ocurriendo actualmente con los diálogos con las FARC en La Habana, Cuba. Pues allí lo que afecta es la credibilidad por parte de la población frente a los procesos de negociación con la guerrilla. Acaba de ser muy frustrante lo del plebiscito, después de un acuerdo de cuatro años y luego por una pequeña minoría, pero al fin y al cabo logran un 51% de la votación, un 50. Y entonces iniciaron un proceso de negociación con la otra guerrilla que se suponía iba a ser mucho más fácil, más rápido, porque esta negociación con la FARC fue bien compleja, hubo una participación inmensa de la comunidad internacional. Pero bueno, se perderá credibilidad, legitimidad en las negociaciones, eso es lo que afecta el proceso de negociación con la FARC. La opción que tiene el gobierno es sacarlo por vía del Congreso, con las modificaciones, los ajustes que tiene hoy en día, que están haciendo, los días que se han dado aquí para hablar con los líderes del NO, llevarlo a renegociar. El tema más allá de la dificultad de lo del ELN es el tema de justicia en la discusión de La Habana. El tema de justicia, pues para que sea para todos, no solamente justicia para que se condene y se juzgue a los miembros de la FARC que se desmovilizan, no hacen el acuerdo, sino los terceros civiles de los que se ha hablado allí, terceros o civiles que financiaron, patrocinaron o fomentaron el conflicto, fueron parte del conflicto. Entonces uno diría ahí los miembros de la fuerza pública, pues tal como estaba en el acuerdo, los miembros de la fuerza pública o civiles que financiaron, empresas, bueno las empresas no cometen delitos como empresas, como personas jurídicas, pero sus miembros de la junta directiva sí, sus propietarios sí como personas naturales, porque son los que toman las decisiones dentro de las empresas. Yo creo que ahí hay un problema enorme, el tema de tierras, entonces yo creo que eso es lo que afecta realmente la negociación en Cuba. Lo otro es un tema de imagen de legitimidad, de credibilidad por parte de la población, pero el tema de fondo allá en Cuba es ese. El Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz y el tema de la tierra. Recientemente el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en una de sus declaraciones a medios de comunicación, dijo que el ELN no tenía tanta injerencia en el departamento de Antioquia, salvo algunas pequeñas zonas del nordeste del departamento, algunas zonas del Urabo antioqueño y hacia el suroeste de Antioquia, donde se limita con el departamento del Chocó. Sabemos que en esta región occidental el ELN tiene más injerencia y más capacidad armamentista de hombres y de territorio en el departamento del Chocó. Pero finalmente Antioquia, por ser uno de los departamentos que jalona varios procesos en el país, también termina siendo impactado por esta guerrilla y por las decisiones que se vayan a tomar. ¿Cómo Antioquia y en este caso el área metropolitana podría llegarse a ver influenciado por lo que ocurra en Ecuador con los diálogos con el ELN? ¿Pero impactado desde la lógica de la negociación como tal o todo lo contrario? Desde lo positivo y desde lo negativo, porque finalmente todo esto tiene efectos colaterales. Porque hay algo muy claro y lo decía ahorita, o sea, el ELN está donde hay riqueza en el país. Por ejemplo, en el nordeste, el oro. El oro. Es ahí donde, por ejemplo, el ELN se ha vuelto a fortalecer de cuenta de cobrar vacunas y de establecer como una especie de, no sé, de establecerse como un ejército ahí y cada vez se va fortaleciendo más en las zonas del nordeste, en las zonas del Chocó se va fortaleciendo como un corredor estratégico. Y es ahí donde a mí me parece que Antioquia sí se está viendo muy afectada con una guerrilla cuya estrategia es verdaderamente guerra de guerrillas. O sea, ellos desde hace rato funcionan de a poquitos. No son grandes ejércitos, son pequeños reductos que van caminando, hacen el daño y se desaparecen. Y al ejército le queda bien difícil encontrarlos o enfrentarlos directamente. ¿Qué es lo que pasa constantemente con la vía Medellín-Quibdó? Salen, la sierra, queman el carro, atraviesan el bus. Yo quiero insistir sobre algo, yo no creo que el ELN no es exactamente como era la fara un ejército de nombres con unas milicias. Aquí hay un componente más social y político y religioso si se quiere. Es que hubo una ascendencia muy importante sobre el ELN de cristianos, padre Camilo, el cura Manuel Pérez. Los tres eran fundadores, fueron fundadores de la iglesia católica española. La teología de la liberación. La teología de la liberación, todo eso allí. Entonces no es solamente la gente que está en armas, no es solamente que está en armas. Allí yo creo que el análisis se equivoca en el sentido de que no están sino en el sur de Bolívar y Antioquia, no están sino en una parte del Chocó. No, allá hay unas generaciones que han estado atentos, que han sido simpatizantes, que han ayudado, que han trabajado. Dentro de la dirección de los cinco del COSE hay gente que estudió en la Universidad de Antioquia. Otros que estudiaron que son sociólogos de la Universidad de Antioquia. Médicos. ¿Cierto? Hay médicos, hay ingenieros civiles. Hay gente que pasó por las universidades, gente que tiene profesiones. Si coge los cinco cargos de ellos, hay gente que se graduó en las universidades y las universidades más importantes del país. Allí hay una incidencia, claro, allá hay una incidencia sobre la comunidad estudiantil a nivel nacional y Antioquia no es la excepción. Antioquia también ha tenido un respaldo social, estudiantil, juvenil, han tenido ese respaldo. Así no sean hombres que estén en armas, allí tiene una gente que los ha apoyado históricamente. ¿Cierto? Organizaciones sociales que han apoyado, bueno, movimiento sindical, en fin. Esto no es ajeno a todo el conflicto en el país. No lo digo para estigmatizar ningún sector social. Es que el conflicto ha estado presente en todas las formas en que la gente se organiza en el país. Juntas de acción comunal, sindicatos, periodismo, todas las formas, las formas organizativas que tiene la sociedad civil. Pues allí están presentes opiniones, diferencias, controversias y también está lo que ha sido el conflicto en Colombia. Lo que ha sido el conflicto en Colombia. Y han educado en la movilización y en la acción colectiva. Entonces, sí, tienen toda la razón. El doctor cuando plantea que el ELN hay que trascenderlo de lo militar, porque también es un juego de acción colectiva, de movilización campesina, de estar donde el Estado no ha estado y organizarlos en cooperativas y organizarlos en convites y en formas de solucionar de problemas donde el Estado centralista no ha estado. Y es ahí donde es bien complejo y uno lo puede visualizar cuando plantean en la negociación que hay que hablar con todo mundo. Y se vuelve todo etéreo el asunto, porque ¿quiénes son verdaderamente los del ELN? Es muy fácil identificar los del grupo, los que están armados, pero es bien difícil identificar toda esa cúpula social que hay también dentro de la lógica del ELN. Miren que el segundo punto de la negociación es democracia para la paz. Y la democracia para la paz, lo que sintetiza esa frase es que se abran espacios para que haya una oposición sin ser judicializada. Entonces, dicen, hay que cambiar la normatividad que tiene que ver con que la gente pueda participar en la movilización social sin ser judicializada, sin ser penalizada. Entonces, vas a ver, por ejemplo, las marchas campesinas del paro de hace un año, todavía hay detenidos, todavía hay detenidos de la gente de las zonas de reserva campesina, fueron juzgados acá, estuvieron más de un año en la cárcel los campesinos de las zonas de reserva campesina. Movimiento estudiantil, hay gente que está siendo procesada. Tú vas a Urabá, claro, juntas de acción comunal que han sido procesadas por luchas campesinas. Entonces, ellos dicen, ese tipo de normatividad es el segundo punto que han planteado en la negociación. Y yo creo que en un país con democracia, pues esto no sería motivo de levantamiento en armas, no sería motivo de levantamiento en armas. Aquí en Colombia lo que pasa es que la legislación nuestra ha sido muy coercitiva y entonces hace que eso suceda. Y entonces nacen reivindicaciones como estas. A mí me llamaba la atención estos puntos, claro, porque parecen, son etéreos, uno diría, participación de la sociedad civil, la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz. Y vas a ver en el fondo, cuando esculcan los puntos, son unas reivindicaciones que no ha tenido la sociedad, que no ha tenido el derecho a hacer oposición, el derecho a movilizarse, el derecho cierto. Esas cosas que deberían ser derechos constitucionales protegidos y entonces allí los encuentra en una negociación con la guerrilla. Bueno, digamos uno de los grandes meollos en la negociación con las FARC y de las grandes peticiones además que se tuvieron en la negociación con las FARC, fue el tema de la participación política y se llegó a un acuerdo. Con el ELN debemos prepararnos los colombianos para que quizás ocurra lo mismo, o sea, también para que se les den unas curules garantizadas, para que ellos tengan elegibilidad en un proceso democrático para llegar a los cargos de elección popular. Sí, claro, y de hecho yo llegaría hasta más lejos. Por ejemplo, un cambio en la forma del sistema electoral colombiano, donde haya representación política en los lugares donde no ha estado. O sea, para un ejemplo, para los televidentes, en Antioquia podemos tener, ¿qué? Seis, siete senadores, mientras que hay departamentos de abajo del Guaviare, por ejemplo, que no tienen ninguno. Y el Guaviare es del tamaño de Centroamérica completo, entonces es ahí donde podrían, tendríamos que pensar en cambiar el sistema electoral, por ejemplo, donde haya representación política para todos los departamentos, no por número de habitantes, sino por territorio como tal. Y entonces son reclamaciones que empezarían a buscarse de eso. De hecho, la participación política de las FARC fue algo muy interesante cuando lo del plebiscito, cuando en el sur de Bolívar, por ejemplo, sale un colectivo y a decir, nos parece muy interesante lo de la participación política de las FARC, porque también él y tener a pasar a 16 representantes a la Cámara, no solo de las FARC, sino de colectivos que habían en esas zonas. Entonces, ya desean los del sur de Bolívar, nosotros queremos también participar y tener un representante a la Cámara. Y era algo muy interesante, cosa diferente a lo que pasa. Por ejemplo, acá tenemos 17 representantes a la Cámara y todos se mantienen en el Valle de Aburrá, en estos 10 municipios, y no representan a los 125 como lo deberían de hacer. Yo creo que indiscutiblemente, ese es un paso que tiene que dar Colombia, representación política en los procesos de paz. Es que ellos ya lo han intentado. En el proceso de paz con Belisario Betancur, después de Belisario Betancur, cuando se creó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que hacía parte del M19, la FARC, el ELN, el EPL, a su vez se iban juntando otros escenarios, como era la Central Unitaria de Trabajadores, y había un frente político que fue la Unión Patriótica a luchar y el Frente Popular, que eran las expresiones políticas de una gente que estaba en armas. La Unión Patriótica era el propósito para desmovilizarse las FARC, a luchar, que fue el movimiento que crearon en ese momento, tenía una amplia incidencia del ELN, el Frente Popular tenía una amplia incidencia del EPL, ¿cierto? Entonces ya se ha intentado, es que ya se ha intentado, en esa época buscaron participación política, lo que pasa es que no dio, vino todo el asesinato de personas de la Unión Patriótica, 5 mil personas, el proceso de paz con el EPL, mataron al dirigente que era Oscar William Calvo, que estaba al frente de las negociaciones, lo asesinan en Bogotá, pero ahí está la historia presente. Luego en 1994 se desmoviliza una parte del ELN, que es la corriente de renovación socialista, de la cual, o de ese parte, León Valencia, por ejemplo, tuvieron dos representantes a la Cámara, en ese momento el acuerdo con ellos fue de dos representantes a la Cámara, y se desmovilizó una parte del ELN, una fracción, una exisión del ELN, se desmovilizó en 1994 y tuvieron representación política. Frente a esa pregunta que le hacen a Gavino, si van a participar políticamente, él dice de manera, como muy prudente, nosotros vamos a preocupar porque este acuerdo, si hay acuerdo, funcione, pero si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿cierto? Porque no han llegado a ese punto, pero ese punto está incluido en el último punto del acuerdo, que es el fin del conflicto, y el fin del conflicto implica eso, la protección de armas, las garantías para que se desmovilicen, y su paso a la legalidad como fuerza política, su paso a la legalidad. Y la fuerza política ya reconocida constitucionalmente, de acuerdo a nuestra legislación, pues conviértase en movimiento de un partido político y participa en las elecciones, ¿cierto? Pero hay que aclarar una cosa, y es el miedo de la participación política, y es que todos los ciudadanos creen que las guerrillas van a participar en política con las armas, y se supone que la negociación, lo que hay es entrega de armas, y por último... Por supuesto. Y eso es algo que en el plebiscito todo el mundo se vio, o sea, todo el mundo se imaginaba a Timochenko de presidente, pero no pensaban que depende de que el ciudadano lo elija, y lo elija de una forma democrática, no a la fuerza ni con armas, porque se supone que van a participar políticamente. Lo que la gente piensa ahí es que listo, o sea, si están de pronto haciendo una elección popular, hay un voto, una decisión ciudadana, pero finalmente la zona de injerencia va a seguir siendo la misma, donde durante 50 años han estado, entonces de pronto más en ese sentido lo interpretaba la gente, digamos que es como una opinión personal frente a ese asunto. La situación esta es que donde ellos han hecho política, el Estado no ha estado, entonces es muy lógico que aparezca eso, o sea, si aparece un alcalde en una zona como el Catatumbo, por ejemplo, pues tiene toda la razón de ser, si la representación política la han hecho los grupos alternos al Estado, porque el factor real de poder diferente, porque el Estado no hace presencia en la zona. Perfecto, estamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Ustedes pueden seguir opinando a través de arroba Telemedellín, usando el hashtag Punto de Giro TM, y por supuesto también nos encuentran en la fanpage como Telemedellín Aquí te ves. Vamos a hacer un segundo corte de mensajes institucionales, ya regresamos con la parte final de este análisis, diálogos con el ELN y su impacto, por supuesto, en el departamento de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal, para que ustedes los televidentes conozcan a fondo todos esos temas de ciudad, esos temas que le interesan a nuestra región y que por supuesto hacen parte del día a día de la agenda informativa. Hoy un tema que es de vital importancia, no solo para el área metropolitana, para el departamento de Antioquia, sino que también lo es para el país, los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Bien es sabido por todos ustedes que luego de avanzarse en algunos acuerdos con la guerrilla de las FARC, pues también la guerrilla del ELN, que es una guerrilla no menos relevante en la historia del conflicto interno que vive el país, pues también ha manifestado esa intención de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, sin embargo, esa intención se ha visto empantanada por algunos altibajos que ha tenido este proceso, por algunas exigencias que se han venido haciendo de parte y parte, para entrar como en algo de contexto, inicialmente se dijo por parte del gobierno que para poderse sentar en la mesa con la guerrilla de las FARC en el vecino país de Ecuador, pues tenían que liberar a los secuestrados y se hizo énfasis en el excongresista Odín Sánchez de Oca, excongresista del departamento del Chocó y de otras tantas personas que estarían secuestradas por esa guerrilla. Ya ha dicho la guerrilla del ELN, pues que necesita que el gobierno indulte a dos guerrilleros que están justamente aquí en la cárcel Bellavista, en el departamento de Antioquia, para que hagan parte de esa mesa de diálogo en Ecuador. Vamos a ver entonces cómo va a avanzar este proceso, para eso hoy hemos invitado a dos analistas de este tema de conflicto y de estos temas de impacto social. Saludamos inicialmente al señor Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros. Señor Gerardo, gracias nuevamente por estar en Telemedellín. Muchas gracias a ustedes, a los televidentes, y con toda la disposición a dar unas opiniones sobre la negociación que adelanta el ELN con el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. También nos acompaña el politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad de Medellín y en la Universidad Pontificia Bolivariana, Néstor Julián Restrepo. Néstor, gracias por atender nuevamente esta invitación de Telemedellín. Muchísimas gracias por invitarme y espero discutir sobre el tema del ELN. Por supuesto que sí, y creo que por su profesión es la persona indicada para comenzar a hablar de este tema. ¿Cómo podemos entender los colombianos lo que está pasando con el ELN? ¿Por qué no se ha logrado avanzar? ¿Y por qué ya en este momento está en una etapa de tira y afloje? ¿Yo pido esto? ¿La otra parte pide esto? ¿Yo dialogo si me dan esto o si no, no dialogo? ¿Cómo entender toda esa situación? Lo primero es entender una lógica de una negociación. Las negociaciones entre históricamente, teóricamente, dentro de la ciencia política se hace de esa forma. Son dos grupos armados al ejército. El gobierno hay que tomarlo como un grupo armado y el otro también es un grupo armado que ambos tienen una injerencia de poder, tienen unos puntos de vista y en ese momento empiezan a discutir, como tú lo dices, un tire y afloje. En estos momentos se supondría que el gobierno tiene más poder que el ELN y tomar decisiones en un entorno que se está dando para negociaciones en Colombia. Pero si ustedes se paran desde el punto de vista del ELN, el ELN ha hecho una guerra también de 50 años, ha hecho una cantidad de formas de lucha. Por ejemplo, ha trabajado la parte social muy fuerte en los lugares donde ha estado y empieza a reclamar y a demandar en esa lógica. Entonces, lo que estamos viendo es lo normal en una negociación. Lo que hay que tener en cuenta es que una negociación con el ELN es muy diferente a lo que pasó con las FARC. El ELN es un frente de liberación nacional. El ELN tiene una estrategia de lucha que está basada en el secuestro, está basada en tomar, por ejemplo, lo que llamaríamos vacunas o formas de cobrarle a multinacionales, de cobrarle a todos aquellos empresarios o gente que saque los recursos del país, por así decirlo, el petróleo, el oro. El ELN está ubicado en esos lugares. Eso hace lo complejo, porque el gobierno, la condición que le pide, devuelva a los secuestrados, pero es que los secuestrados es la forma como funciona el ELN. Es como decir, es la forma de financiarse el ELN, la forma de hacer su lucha, su estrategia mayor. Entonces, el ELN no va a renunciar a su estrategia mayor de una vez. Es un tema tan complejo como cuando en su momento le dijeron a las FARC que declaren que son narcotraficantes o que tienen cultivos de coca y se financian del narcotráfico. Es la misma historia. Exacto. Ellos, el ELN, para mi punto de vista, no quieren pesar por lo que lo ha sostenido financieramente todo este tiempo, que es secuestrar a personas de multinacionales, ya sean colombianos o extranjeros. Y esa es su forma de lucha, su estrategia mayor. Podrían decir, y podríamos discutir, que el narcotráfico y todo eso. Si algo ha debilitado al ELN es que no se mete como las FARC de frente en el narcotráfico, sino que su método y su forma de lucha está basada en unos principios muy ideológicos que es un frente de liberación nacional y lo hace por medio del secuestro, por ejemplo. Aquí lo infortunado es que en ese tirayafloje, en esa negociación están hablando desde vidas humanas. Ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, pueden hacer parte activa de esta discusión, de este análisis que estamos teniendo en Punto de Giro. Los invitamos a que empiecen a participar desde ya a través de la cuenta en Twitter, arroba Telemedellín, y usando el hashtag Punto de Giro TM. En la fanpage nos encuentran como Telemedellín, aquí te ves. Gerardo, ustedes desde la Fundación Forjando Futuros, desde su experiencia también en todo este tema, en todo este tema de conflicto y de asuntos de impacto social, pues siempre han trabajado muy de la mano de las víctimas, muy del lado de las comunidades que finalmente son las que terminan resultando afectadas por toda esta situación. ¿Cómo entender qué se dice al interior de las comunidades con todo este tema? Porque finalmente seguimos estando en una expectativa. Yo creo que hay una opinión generalizada. La lucha guerrillera hoy no tiene posibilidad en el país. La lucha armada como camino para transformar la sociedad, y eso debe tenerle claro al ELN. Es que el ELN nace, el Ejército de Liberación Nacional, en 1964. Su primera acción militar fue en Simacota, Santander, que fue muy conocida, donde estuvieron los fundadores que eran los hermanos Vázquez Castaño. El Santo Padre de 1968 vino en una ocasión y fue la primera liberación que hicieron del ELN, recuerdo, en esa época, que por la venida del Papa liberaron a algunos de los capturados del ELN cuando se tomaron ese municipio que es Simacota. Eso estamos hablando de inicios de la Revolución Cubana. El ELN nace con una mística cristiana. Recordemos que fueron tres sacerdotes españoles los que fundaron el ELN con una amplia influencia en Santander, cerca de Barranca Bermeja, por las luchas obreras. Y todo lo que venía de Cuba después de la Revolución Cubana, 1960, la Revolución Cubana, pues crea un ambiente propicio para este tipo de guerrillas. Eso era el ELN en esa época, hasta después en el gobierno de López, que subió un fuerte revés militar, casi es aniquilado el ELN, pero luego vuelve y toma una fuerza inusitada, pues la que tiene hoy en día, la que tiene hoy en día, digamos. Yo quería decir que en primer lugar, pues hoy no tiene cabida y lo tienen que entender. Gente que está en la dirección del ELN, pues ha estado toda la vida allí. Es una gente que se jugó la vida creyendo que a través de la guerrilla iban a hacer las transformaciones del país. Y que eso quemaron las velas, ya no hay retorno. Y lo que hay que buscar es una solución negociada. Por eso me parece acertado que el gobierno los invite también a una negociación. Es una negociación, como lo decía el profesor, diferente en el sentido de que esta es una organización mucho más horizontal, más asamblearia, más de consulta. Los puntos que están en la agenda son, los tres primeros puntos son una amalgama, si se quiere decir, nosotros somos sociedad civil, nosotros participamos de lo que diga la gente, recogemos las opiniones de la gente y hacemos asambleas con la gente para que la gente diga qué planteamos en la mesa de negociación. Diferente con la FARC, que hayan cinco puntos muy claros, que era el tema de tierras, era el tema de víctimas, era el tema de cultivos ilícitos, dejación definitiva de las armas, terminación del conflicto. Esos puntos eran muy claros, cinco puntos. Aquí hay una agenda diferente, ellos han llamado participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, o sea, cómo participan las comunidades en la construcción de la paz. No se dice cómo será el mecanismo, son asambleas, son cabildos abiertos, son los consejos municipales, son las asambleas departamentales. Allí ellos dicen, eso hay que construirlo en conjunto con el gobierno. Entonces, la forma, los mecanismos de participar la sociedad en esos asuntos. Dos, democracia para la paz, señalan que hay que abrir espacios para la paz. Tercero, transformaciones para la paz, programas para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción. Bueno, esas reivindicaciones sociales son los puntos. Y luego sí cae un punto en común que son las víctimas. Reconocen en el centro que deben estar las víctimas. Y en un resumen mucho más apretado, más allá de la agenda, en la entrevista que daba Gavino el fin de semana pasado, el fin de semana pasado en el puente hubo una entrevista larga con él. Y decía, le preguntaban sobre el tema de justicia. Entonces, él decía, de justicia el principal problema es la verdad. ¿Cierto? Sí. Le dicen, ustedes van a aceptar la jurisdicción especial para la paz que se acaba de pactar con las FARC. Entonces, ellos decían, hablemos de verdad. O sea, nosotros estamos en disposición a reconocer los daños causados, los hechos de violencia causados, pero la otra parte también tiene que decir la verdad. Ahí es donde está el tema. Y yo creo que ahí es donde está el tema del país. Más allá de, en este tema de justicia, tanto en la negociación de la FARC como del ELN, más allá de la sanción punitiva, más allá de la cárcel, más allá de, está el tema de la verdad. Y la verdad de todos los actores del conflicto, de todos quienes han participado en el conflicto, guerrillas, paramilitares y los propios agentes del Estado. Usted tocaba una cosa, Gerardo, que creo que buena parte del pueblo colombiano se la está preguntando en este momento, y es, ¿qué tanto puede afectar, para bien o para mal, lo que está ocurriendo con el proceso con las FARC en Cuba? Pues ya, digamos, los del ELN vieron que, pues en las urnas, la mayoría de quienes acudieron, dijeron, no estamos de acuerdo con ese acuerdo. O sea, con esos tratados que se han firmado allá, que se está tratando, digamos, de reajustar y de reacomodar esos acuerdos para salvar el proceso, pero finalmente no se ha avanzado en nada después de cuatro años de diálogos, no se ha llegado, digamos, pues como a un acuerdo final, o pues si por lo menos ya está, no ha sido avalado por el pueblo colombiano. La guerrilla del ELN podría estar pensando en este momento, hombre, es que de pronto a nosotros nos pasa lo mismo y se nos va esto a alargar y no vamos a llegar a ninguna parte. Pero yo creo que es que ellos, primero, no están pensando en los mismos tiempos del proceso de la Habana. Ellos, de hecho, han reclamado que ellos no van a hacer una negociación express, de cuenta de que ya han negociado cuatro años con las FARC, entonces que a ellos les toque dos o tres meses, eso no es verdad. O sea, ellos están planteando una negociación totalmente alterna, con lógicas totalmente alterna, y es ahí donde se vuelve el complejo, porque el gobierno sí está pensando en hacer los express, el gobierno sí está pensando en meterlos y en empaquetarlos en el mismo lado, y el ELN no plantea eso. Es más, el ELN tiene algo muy complejo y es, como lo decía el doctor Gerardo, es que ellos, el COSE o la cúpula funciona muy a lo confederado. Para entendimiento de nuestros televidentes, el COSE es lo que llaman el comando central. Para ellos, eso es como hay que pedirle permiso a todo mundo, entonces los tiempos son muy difíciles. Por ejemplo, para la liberación de Odín Sánchez, ahí está, unos quieren, pero entonces está el comandante Pablito que dice que sí, pero después dicen que no. O sea, son tiempos totalmente diferentes. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me asalta la duda, y es, si el ELN ha sido una guerrilla tan doctrinaria, tan ideológicamente marcada por la lógica del capitalismo agresivo, de la globalización en contra de eso, yo no me imagino a un ELN renunciando a esa lucha de que aquí las multinacionales no entren y que el petróleo, que el gobierno colombiano nacionalice todo el petróleo. Cosas como esas, creo que están dentro de esa negociación y que el gobierno no está dispuesto a ceder y que las FARC desde hace rato renunciaron a esas lógicas. Entonces, ahí es donde uno lo ve complejo, largo, totalmente diferente a lo que se plantea en La Habana. Y es donde, para el ELN, viendo lo que está pasando con las FARC y lo que pasó después del no, lo que han hecho es empoderarlo más. O sea, es una guerrilla muy débil, pero que está teniendo un poder político y está hablándole duro al gobierno de cuenta de que el gobierno sí queda muy débil después del plebiscito. Y eso es lo que estamos viendo. Perfecto. Ustedes, nuestros televidentes, pueden seguir participando y opinando a través de arroba telemedellín usando el hashtag punto de giro TM y también a través de nuestra fanpage telemedellín aquí te ves. Vamos a un primer corte de mensajes institucionales. No se muevan porque regresamos con más de este análisis y este debate, si se quiere, sobre el tema del ELN, los diálogos con esta guerrilla y el impacto además que va a tener en el departamento de Antioquia. Diálogos con el ELN, su avance, su futuro, el impacto que va a tener en el departamento de Antioquia y por supuesto en la ciudad-región de Medellín y Valle de Aburrá. Ese es el tema que hoy estamos abordando en punto de giro con dos expertos en este asunto. Y pues hemos tocado ya varios temas, el impacto en el departamento de Antioquia, los altibajos que ha tenido esta negociación, las exigencias que se están haciendo de parte y parte. Y hay un asunto que no hemos abordado y que por supuesto es de vital importancia y es el tema de las víctimas. Quizás una de las acciones más recordadas, tristemente, en el departamento de Antioquia por parte del ELN fue lo que ocurrió en el corregimiento Machuca, un corregimiento del municipio de Segovia en el nordeste, donde pues luego de una acción del ELN se incendia parte del río que pasa por allí por este corregimiento y pues buena parte de las víctimas o un gran número de personas resultó afectada con esta situación. Eso en lo que tiene que ver con el departamento de Antioquia, porque por supuesto estamos hablando que el ELN tiene mayor injerencia en otros departamentos del país. ¿Cómo se podría abordar, Gerardo y Néstor, la situación de las víctimas, el papel de las víctimas dentro de esta negociación con el ELN? Digamos, en el caso de las FARC, pues ya se tiene previsto ese asunto, pero con el tema del ELN ¿podría ser igual o tendría que ser de pronto de una manera diferente ese tratamiento? Yo lo que creo es que lo primero que tiene que hacer el ELN es liberar a Odín Sánchez, que es víctima del secuestro. Pero y doctor, ¿no es que le liberan a todos los secuestrados? Sí, claro, pero hoy la exigencia del gobierno es liberen a esta persona, tiene que liberar. El secuestro no da prestigio político, eso no es así, el secuestro lo que genera es rechazo de la sociedad y en ese entendido si se interpreta en la sociedad colombiana pues tiene que liberarlo y lo más rápido posible, sano y salvo. Es lo primero que tiene que hacer el ELN. Lo segundo, y a los otros secuestrados desde luego, lo digo de manera simbólica el caso de Odín Sánchez, pero hay otras personas que están en poder del ELN para iniciar los diálogos. Y segundo, el tema de las víctimas. Ellos han planteado allí que están dispuestos a reconocer los hechos que han victimizado a gente de la sociedad colombiana, a personas de la sociedad colombiana, pero que la otra parte también reconozca los hechos, es lo que han dicho. Según su propia información y las entrevistas que ellos han dado en estos días, intentaron ese punto hacerlo de manera común con las FARC. O sea, en eso hay unos avances, unos avances en el reconocimiento. Yo creo que a lo primero, el alegato que se presentaba o la justificación que se presentaba antes por las guerrillas que hemos sido víctimas eternamente del Estado colombiano, por eso nos levantamos en armas, yo creo que hoy no tiene cabida. Hoy hay que reconocer que después de 50 años de conflicto, un conflicto militar se degrada y como se degrada es más violento, más fuerte, se presentan hechos más lamentables, hechos de guerra que no tienen que suceder en un conflicto. Y, pues, estar dispuestos a reconocer esos hechos, ¿cierto? A decir, sí causamos un daño, causamos estos daños. Machuca es un claro ejemplo de eso. Que lo quisieron, no lo quisieron, que estaban sacando petróleo, que le pusieron una bomba a un tubo que lleva petróleo, que contaminó el río, se llenó el río de petróleo e incendió y se quemaron allí, no sé si fueron como 100 personas, lo de Machuca, donde hubo una muerte salvaje de mucha gente, producto del incendio. Pero hay una responsabilidad, hay una responsabilidad. Tienen que reconocer los hechos, primero reconocerlos, estar dispuestos a ayudar a reparar a las víctimas, lo que es lo principal, ayudar a reparar a las víctimas. Y ya el tema de justicia, si van o no van a la cárcel, todas las guerrillas en el mundo han estado en armas, es por un tema político. Entonces, hay que buscar un acuerdo para que salgan a ser políticos, reconociendo los hechos, ayudando a reparar a las víctimas. Néstor. Yo me sumo a lo del doctor Gerardo y simplemente quiero complementar con que en esta negociación lo interesante que ha pasado, diferente a lo histórico, es que hay un nuevo actor y es la sociedad civil muy organizada que estoy viviendo. O sea, para dar un ejemplo local, las Madres de la Candelaria tienen mucho más información sobre quiénes son realmente las víctimas y qué ha pasado con ellos y están reclamando y demandándolas. Uno los ve en la cárcel de Itagüí, por ejemplo, y van a las cárceles donde están tanto los guerrilleros paramilitares y es ahí donde uno ve cómo las víctimas también están haciendo su labor como una tercería muy clara y están, si me atrevería a decir, como obligando a que cedan tanto el ejército, tanto el gobierno como los grupos armados y están generando como las condiciones y las lógicas que estamos viendo en estas agendas de negociación. O sea, y fuera de eso también está la comunidad internacional, si podemos llamar como una comunidad internacional a una lógica de derechos humanos, por ejemplo, el Tratado de Roma. Entonces ya dando como unas líneas muy claras sobre lo cual se tiene que empezar a hablar y discutir y es ahí donde el ELN y las FARC han tenido que ceder en cosas y han tenido, entonces ellos lo único que se quedan es, yo reconozco pero si el otro actor también reconoce, pero cada vez se va ampliando más eso y van teniendo que empezar a escudriñar más a decir dónde están las víctimas por ejemplo lo de las FARC que es la sociedad civil la que dice ojo que faltan 400 personas ellos no estaban diciendo nada el gobierno tampoco está diciendo nada y sale ese otro actor a decir lo mismo le va a pasar al ELN son cada vez más la sociedad civil que está organizada no solo en las grandes ciudades sino en los municipios en los campesinos están organizando están empezando a demandar y se están empoderando claro por supuesto lo que uno Gerardo yo quería decir algo es que mire fueron guerrillas que fueron creadas originarias del siglo pasado 1964 no estaba el estatuto de Roma no había el reconocimiento de víctimas en el siglo pasado todos los acuerdos de paz con las guerrillas se hacían porque el estado quería garantizar la seguridad de la gente entonces los desmovilizaba les ofrecieron las garantías y listo hoy están primero las víctimas la legislación y el mundo cambia y avanza y como cambia y avanza afortunadamente entonces son nuevos hechos pero ellos son originarios del siglo pasado ¿cierto? de 1964 claro se creó la guerrilla hoy hay una nueva legislación después del 2007 también hay una nueva legislación hoy hay una legislación de víctimas acá que es avanzada en su espíritu en el texto que se cumpla no es otro lío pero el reconocimiento del estado de que hay que reconocer a las personas que fueron afectadas pues hay que hacerlo yo recuerdo cuando se esos temas no se tocaron en el 89 ni en el 90 porque no existía eso ¿cierto? esas normas no estaban hoy hay otra normatividad y entonces ellos para entrar a esa nueva institucionalidad pues encuentran una nueva normatividad y unas nuevas exigencias del estado y de la sociedad y pues de otros países es que ahí no están solos ahí está Ecuador Venezuela Chile Brasil Cuba Noruega ¿cierto? que también dicen mire es que el mundo ya es diferente venga a ver tienen que negociar en medio de la legislación que hay hoy en el mundo con nuevas normas nuevos comportamientos bueno vamos entrando en la recta final de nuestro programa yo creo que hay una pregunta que es obligada para nuestros dos invitados y es en este momento el país se prepara para enfrentar una situación que pues no estábamos preparados para enfrentar y es el reintegrar a toda la cantidad de militantes de estos grupos armados que se van a valga la redundancia a reintegrar a la sociedad está el país preparado económicamente territorialmente socialmente políticamente para recibir a estos cientos miles de guerrilleros tanto de las FARC como del ELN que van a llegar a ser parte de nuestra realidad de nuestra cotidianidad ya desde la legalidad yo creo que decir que no está preparado muchas veces una justificación para no hacerlo de quienes no les parece bien la negociación y que piensan que eso se hace únicamente por la vía coercitiva por la vía de la imposición militar de la derrota del otro militarmente yo creo que no es que mire 22 mil millones de pesos diariamente en la guerra con eso hacíamos la cuenta de que son 400 viviendas de interés social 442 viviendas de interés social semanalmente en lugar de estar gastando esa plata en la guerra en lo social ¿cuántos pueden ser entre la guerrilla y el ELN? según datos oficiales son 5 mil y los otros 1.500 eso multiplicado por 5 o 6 mil serían 30 mil personas 30 mil personas lo que costaría una desmovilización digo por 5 porque el estado dice las fuerzas militares de esos son 1.500 los del ELN y son 5 mil los de la FARC 6.500 personas como apoyos sociales que tengan 5 por cada uno de ellos estamos hablando de 30 mil personas ¿cómo es posible que Colombia pueda invertir allí? recurso el tema no es el tema económico es un tema de decisión política cierto de participar no hay riesgo tampoco pues como es que nos han dicho que es que van a se les va a entregar el estado no es que van a participar de las elecciones la gente decide si los elige o no los elige en 1989 el M19 pactó y se desmovilizó y no tuvo ninguna preferencia a ninguna prerrogativa electoral y fue a las elecciones 5 años después de lo del Palacio de Justicia y fue el primero en la constituyente y a los 2 años perdió todo lo que había conseguido en la constituyente electoralmente sacó 2 senadores después después de que ha tenido 9 pero de 265 en total que son el Parlamento tenía 9 es como lo de hoy bueno que le van a dar a la FARC 5 de 265 pues es que no es que llegar al Congreso llegan con un cupo limitado es una voz diferente es como lo tienen las comunidades indígenas 2 tienen unas prerrogativas pero son 2 por lo menos que se expresen una minoría que se expresa dentro del Congreso el hecho de que se desmovilicen y tengan 5 4 10 cupos eso no significa que se esté entregando el Estado eso es falso eso es mentira allí lo que se le está dando es una voz a una minoría Néstor yo creo que hay que tener primero en cuenta algo y es que no todos los guerrilleros que están en estos momentos en armas viven en Medellín en Bogotá en Cali en Cartagena y en Barranquilla de hecho ni les interesará venirse o sea ellos han hecho la guerra en el sur del país ellos han hecho la guerra en los Santander en el Chocó y de hecho son población de esa misma zona que no han tenido opciones oportunidades y que el grupo armado los ha acogido si se puede decir de esa forma y es ahí donde el posconflicto tiene que actuar y el posacuerdo y empezar como a reinsertarlos por ejemplo el Chocó sigue siendo una tierra que todo el mundo quiere visitar que es por bonita que hay recursos de todo que es muy rico pero sigue estando abandonada y es ahí donde el Estado tiene que entrar a actuar porque es ahí donde tiene que haber un posconflicto real acá vendrán acá van a venir pero también es ahí donde los empresarios tienen que empezar a actuar y a poner su aporte porque yo me atrevo a decir el conflicto armado no solo son entre buenos y malos sino que en la sociedad colombiana nos hemos acostumbrado a vivir en un conflicto permanente hemos estado inmersos en eso tanto tiempo que se nos volvió natural y es ahí donde todo el mundo tiene que empezar a participar y aportar y las grandes empresas con las tierras por ejemplo porque es un caso de una sociedad agraria que se ha metido en armas en uno o otro bando en un momento determinado entonces es ahí donde hablar de esos ciudadanos que hay que insertarlos es darles oportunidades cuántas historias hemos escuchado en los últimos días de jóvenes que lo único que quieren es volver a ver a su familia porque hace tiempo no la ven o que la misma guerra hizo que se quedaran sin papá sin mamá y la única familia es el ELN en las FARO los paramilitares y es ahí donde el Estado tiene que entrar y mirar a ver dónde quieren ubicarse cómo quieren vivir les aseguro que todos no van a venirse para Bogotá o Medellín sino que se van a caer en muchas zonas del país donde siempre han estado bueno muy bien ya se nos acabó el programa el tiempo en televisión es cada vez más rápido y sobre todo cuando se está hablando de estos temas tan de interés general menos de un minuto Gerardo 40 segundos para hacer un resumen o para una última idea frente a este tema que hemos analizado esta noche ojalá el ELN libere pronto a Odín y a los secuestrados pero además buscar ayudar en otro proceso ¿cómo podría ayudarlo? haciendo un proceso rápido un proceso ágil ya está marcado unos parámetros muy importantes de lo que se hizo cuatro años en Cuba ¿cierto? hay unos ajustes unos cambios pero ojalá eso sirviera que el ELN y el gobierno tuvieran la disposición a hacer un acuerdo rápido que permita como ejemplo para el otro acuerdo y cerrar la época de violencia en Colombia con todas las guerrillas muy bien muchas gracias Néstor muchas gracias por haber estado en Telemedellín y por ayudarnos a despejar dudas frente a este proceso Gerardo muchas gracias por acompañarnos a ustedes Oscar muy amable y a ustedes nuestros televidentes por supuesto invitarlos a que sigan opinando a través de arroba telemedellín usando el hashtag punto de giro TM en nuestra fanpage nos encuentran como telemedellín aquí te ves y por supuesto para que continúen con la programación de nuestro canal porque en telemedellín aquí te ves nos vemos en el próximo Gracias.